Los más de 272 alumnos internos y 117 externos de la Escuela Secundaria Técnica Número 14 de la Agencia Reyes Mantecón mantuvieron un paro de 72 horas para exigir al Gobierno de Oaxaca cumpla con la ampliación de dormitorios, remodelación en áreas deportivas, salones y laboratorios, así como un incremento en el recurso destinado a la ración de alimentos que actualmente es de 30 pesos diarios. También exigieron una ordeñadora nueva, así como mejoras en las condiciones de higiene. Al respecto, el subdirector de la secundaria, Joaquín Cortés Reyes, dijo que la dirección trabaja gestionando las peticiones ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría de Infraestructuras. Aseguró que el paro fue iniciativa de los alumnos y que ninguno de los profesores y personal que labore en el plantel obligó al alumnado a llevar a cabo dicho paro de labores. Señaló que para el personal de la institución fue una sorpresa que el martes por la mañana se encontraran con la escuela cerrada. Ellos han manifestado que si conjuntáramos las fuerzas fuera mejor, porque a veces nosotros o los compañeros a veces no tienen esa información, porque como la mayoría sale, a lo que cuando ya venimos, ya están los muchachos encerrados. Pero como decíamos en una reunión que tuvimos, si tuviéramos nosotros la información también, o que los muchachos fueran a manifestar, no nada más fueran ellos. Esperamos todos, hasta los padres de familia, para ser una sola ofrenda. Puntualizó que los alumnos levantaron el paro este jueves por la tarde después de que el director, Bulmaro Elías Martínez Hernández, negociara con ellos. Aclaró que no fijaron un plazo, pero no descarta la posibilidad de que inicien con otro paro si no se cumple con lo solicitado. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.